O sea, ni viejo, ni grande, ni mujer, ni hombre, ni negro, ni blanco, ni chiquitico, ni nada O sea, nunca se va a dejar pillar en esas situaciones Porque eso es vergonzoso, eso es lo peor que le puede pasar a uno en la vieja ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, recuerden que mi nombre es Oscar Suer Y estamos aquí nuevamente, mi gente, un abrazo enorme Yo soy feliz cuando grabo, yo soy feliz cuando grabo, por Dios Yo soy feliz cuando grabo, siempre voy a grabar como que la energía viene a mí ¡Bum! O sea, chévere Bueno, con el día de hoy voy a hacerles algo muy personal para que ustedes me conozcan mucho más Y hacemos una dinamita aquí de ustedes y yo Y entonces, yo les voy a contar ya los momentos más incómodos que he tenido Y al final ustedes me van a dejar en los comentarios Cual fue la que a ustedes les parece que fue la más vergonzosa que ustedes dieran ¡Wow! Si me hubiera pasado eso a mí yo me fuera muerto Y también, para yo conocerlos un poquito más Los que quieran pueden dejar una historia vergonzosa también en los comentarios Bueno, y sin más ni menos, sin halagar o más nada ¡Empecemos! Bueno, vamos a empezar con los momentos más incómodos ¡Ay, parce! Yo no creo que yo les vaya a contar esto Pero, se me ocurrió y dije, bueno, sería chévere Bueno, listo Primer momento incómodo Bueno, el primer momento incómodo que pasé fue una vez que mi mamá vino y me dijo ¡Oscar! Vamos al... Mastro, bueno, Mastro es un restaurante que queda aquí en Quibdó Yo sé que muchos lo conocen y los que no, bueno, es un restaurante Mi mamá me invitó a almorzar allá y fuimos normal y estábamos comiendo ¡Pam, pam, 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 pam! Y entonces, cuando llega la hora de pagar, mi mamá me dice Pedí la cuenta y yo ¡Ey! ¡Ey! Amigo, me regalaron la cuenta, por favor Y el muchacho llegó y pam, me la dio Y yo como que, ah, bueno, listo, mami, esto es lo que hay que pagar Y mi mamá me dice ¡Ay! Se me quedó la cartera donde tenía la plata ¿Cómo se...? O sea, ¿cómo que se me quedó la...? ¡Ay, Dios mío, bendito! Entonces ella me dice, bueno, espérame aquí un momentico Yo voy a la casa y yo traigo la plata, pues, y pago Y yo dije, no, listo, bueno, yo me voy a... Yo te espero, pero vale rápido Entonces mi mamá se va y ustedes saben que cuando mi mamá... Pues ustedes saben que cuando las mamás están en la calle Se encuentran con alguien y se ponen a hablar Mi mamá supuestamente se encontró con una señora Y empezó a hablar, 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 hablar Y llegó a la casa ¡Parse! Y yo estaba como que ahí esperando Yo, bueno, que llegue mi mamá Y el muchacho llegó y me recogió todos los platos Limpió la mesa Y me decía, eh, amigo, te ofrezco algo más Y yo, sí, una gaseosa Pues como para esperar, ustedes me entienden ya ¡Parse! Dieron las dos y mi mamá no había llegado Dos y media y mi mamá no había llegado Y ya me había tomado la otra gaseosa Bueno, y entonces yo como que, ¡Parse! Mi mamá, ¿por qué no llegué? Y yo me inscríbele, inscríbele, inscríbele por el celular Y mi mamá no conté ¡Parse! Para no alargarle la historia Dieron las cuatro y media de la tarde Y yo todavía seguía ahí sentada Y ya me había tomado como cuatro cervezas Cuando después a la señora Luzdari iba llegando Y dije, ¡Hola! ¿Cómo estás? Y yo, nada, aquí esperando la cena Dije, ¡Ay, manito! Si te contara disculpame Es que yo llegué a la casa Y yo me acosté un ratito Y yo me quedé ahí dormida Cuando te fueron a buscar Y dije, ¡Ay! ¿Verdad que le estés más? ¡Estás esperándome! Y ahí fue que me recordé ¿Cómo? A la mamá a uno ¿Cómo se le va a ocurrir hacerle eso? Otro segundo momento vergonzoso Bueno, resulta que un día Cuando yo estaba en Ismina Allá hacen un desfile de faroles Que claramente es la noche Los faroles son estos Y entonces hacen un desfile Y pues la gente sale, pues, y ve todo eso Y allá hay un puente Este puente Y yo tenía por ahí unos 15 años más o menos Y me mataron a comprar algo para la cena Y yo quería comer panes Y me fui normal Compré, pues, los panes en la panadería Y voy bajando Y yo llego al puente Y uno, como siempre Como niño malvicio Yo llegué y saco el pan Y yo me lo estoy comiendo Así, pan, pan Y cuando voy por el puente Se me cayó la bolsa Y los panes salieron Rodando, rodando, rodando Rodando por todo el puente Y la gente que estaba esperando Le dije, ¡Mijo! ¡Jue a sus panes! ¡Jue a tus panes! Y yo como que Malvita sea la hora en que nací Parce, pero yo, o sea Yo en ese momento era como que Parce, yo por qué no comprar almohada Las almohadas no ruedan Un croissant Pero por qué tenía que comprar esos panes Que son así Y esos pancitos iban Y eran como 12 panes, imagínate O sea, que todos salieron así Y yo como que Yo me fui Yo me escondí por ahí por la gente Bueno, eso me lo estoy inventando Porque yo les voy a decir Que yo siempre recuerdo los panes Tercer momento Muy, 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 muy Incómodo Bueno, este momento Fue incomodísimo Vergonzoso Y yo creo que nunca en mi vida Se lo he contado a nadie Hace un tiempo Cuando yo jugaba a voleibol Por allá por el 2009 10 más o menos Nosotros viajamos a Pereira Con unos compañeros de Condoto A jugar voleibol Y entonces nosotros Nos quedamos en un hotel Cuatro estrellas O sea, eso era ¡Wow! Uno no habría con llaves Sino que habría con tarjetas Entonces como que O sea, eso para un niño Que siempre ha habido Acá, si me entiendes Es como tan ¡Wow! Y yo como que estaba Como que ¡Ah! Y yo por todos lados Como que ¡Ah! Yo ¡Ah! ¡Wow! Y cuando íbamos a comer Estaban los meseros Así vestidos con guantes Y cosas Y como que todo era Como que tan ¡Wow! Y yo como que listo Bueno, ¡pacano! Pero resulta Y acontece Que cuando yo llego Al cuarto Todos los baños Que yo había visto En toda la historia De mi vida Eran así O sea, con la palanquita Que uno le da la palanquita Y él baja ¿Ya? Pero yo obviamente Uno cuando entra en baño No se da cuenta Si es así O es como O sea, uno baja A lo que va Y yo llegaron Y me senté en el baño Y hice lo que ustedes saben O sea, uno baja ¡Ay! Yo no quiero contar esto Parse, no Y ese baño Era así ¿Ya me entienden? Que tiene el botón arriba Y arriba Tiene unas toallas Y no sabía Como pues por donde Como uno hacía Para bajar el baño Y como que Bueno Y esto como es Y yo trataba De subir la tapa A ver si podía Meter la mano Y jalar la cosita Para que baje Pero eso no bajaba O sea Y me tocaba en la puerta Óscar, Óscar Abrí que necesito bañarme Y yo como que Ya voy Ya voy Bueno y entonces Yo lo que hice fue Ojalá nadie Nadie de ese equipo Este viendo esto Por favor No compartan este video Bueno entonces Muchachos Bueno Ahora que fue Lo que yo hice fue Buscar una bolsa Gracias a ellos Yo sé Ya no tenía diarrea Pero yo lo quise Buscar una bolsa Y entonces yo cogí Saqué los bollos Y la mano Yo los cogí Yo los envolví Y yo los Los eché de la janeca De la basura La bolsa estaba como Como O sea No estaba rota La bolsa Sino como que tenía Un huequito Y se salía como El agua por ahí Y entonces obviamente Pues me había Como untado la mano Bueno y resulta Y acontece Que el lavamanos Era con sensor O sea Uno pone la mano Y ella cae el agua Y yo toqué Ese lavamanos Por todos lados Y esa agua No quería salir Bueno me tocó Quitarme la camisilla Límpiame la mano Y bota también la camisilla Parce Yo sé que es masqueroso Pero Pero bueno Igual Que nadie me vaya a hablar En la calle De eso Eso queda aquí Entre nosotros Esto es confidencialidad De la familia Ok El otro momento Muy 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 Vergonzoso Bueno vamos subiendo De nivel Fue cuando yo estaba En noveno de escuela De colegio Cuando uno llega A noveno Al grado noveno A uno le hacen Unos grados Yo normal Fui a mis grados Yo me fui bien vestido Yo me arreglé bien Mis compañeros del colegio Saben de que voy a hablar Y cuando empezaba Empezó la grabación Empezaron a llamar A la gente Que se graduaba Y a mi no me llamaron Parce Pero eso fue horrible Porque llamaron A todo el mundo Y todas A mi alrededor Tenían diplomas Parce Y yo recuerdo Que una amiga mía Que se llama Maribel Y me dijo Como que Ay marito Si querés Te tomas una foto Con el mío Hasta que te entreguen El tuyo Parce Maribel Si no sirve Incluso miren Esta foto Son dos compañeros míos Que están Dos compañeros míos Posando con sus diplomas Y miren Mi amiga estaba buscando Cómo iba a solucionar el mío Y por qué no me habían dado Bueno Esta última historia Yo sé que ustedes Se han quedado aquí Esperando Que yo hable de esto Pero esto es vergonzoso Yo creo que Nadie me va a ver igual Bueno Yo no quiero quedar Como el que más se masturba En el mundo Por estos videos Pero Bueno Yo sé que todos los niños Los jóvenes Y los hombres Me van a entender perfectamente Pero Bueno Llega una edad A la que uno tiene Por ahí unos 14 Entre 14 y 16 años Entonces uno está Como en la pubertad Y eso es como que Uno acostumbra mucho A masturbarse Eso es normal Yo pienso que eso es normal Bueno mentira Yo no sé Pero yo igual Yo lo hice cuando era pequeñito Yo ya no hago esas cosas Lo que pasó fue lo siguiente Cuando yo tenía por ahí Unos 13 años Más o menos Yo estaba en mi casa Y yo estaba solo Ya Entonces yo llegué Y me metí al baño Y yo Cogí mi audífono Porque se me ocurrió La gran idea Cerrar la puerta Meterme al baño Y ponerme los audífonos Ya Y yo estaba viendo Viendo muñequitos Ya me entienden Y ajá Y yo estoy ahí Haciendo pues lo que ajá Usted sabe Y mi abuela llegó a la casa Y mi abuela abrió pues la puerta Y tenía muchas ganas de orinar Y ella entró al baño Y yo estaba como que Y mi abuela entra y me dice Como que Carajo Yo hay No hay Palabras para yo Escribir en ese momento Yo recuerdo que yo Lo primero que hice A mi hasta se me cayó De una vez De una vez Yo salí Me vestí Y me fui para mi casa Pena Mural Que trae eso Parse Por favor Por favor Nunca en su día Y desde ese momento Todo cambió Porque yo a mi abuela Ya no la veía igual Ya no me veía igual a mi Y entonces como que Me empezó a hacer bullying Ya Porque o sea Yo llegaba y yo Uy Tengo unas ganas de ir al baño Y me metí al baño Y me volé y que Mmm El momento más vergonzoso Que he pasado en toda mi vida Es eso O sea Eso fue Bueno chicos Y eso fue todo el video Ay parce Me siento mal Después de todo esto Que les he contado Pero eso tiene que quedar Aquí entre la familia No vayan a poner a montar Eso por allá Bueno chicos Y entonces ahorita Vamos a los saludos Para el día de hoy Les tengo unos saludos Muy especiales Muy cariñosos Muy emotivos Muy Para Jefer Murillo Ginny Maturana Mauricio Palacio Rosandy Machado Fabián Dresa Juan Carlos Palacio Y para María Moreno Bueno mi gente Y eso fue todo Los saludos Que tengo para el día de hoy Y recuerden que Estoy saludando A todas las personas Que comparten mis videos En Facebook Bueno y aquí En la descripción De este video Les voy a dejar Mis redes sociales Para que ustedes puedan seguirme Para que nos demos mucho amor Ustedes saben Ahí pa 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 Y hablemos de todo Lo que se viene Se viene Zampacho Se viene Halloween Se viene La Merced Yo voy a ser guido De todo eso Así que tienen que suscribirse A este canal Aquí abajito Van a encontrar Un botón rojo Con el cual Se pueden suscribir Pero también Yo les voy a dejar uno Aquí, aquí, aquí Les voy a dejar uno Para que se suscriban Recuerden que Los quiero muchísimo Aquí está el botón De suscribirse Bueno y recuerden Que los quiero mucho Y un abrazo Mi gente Los quiero mucho Chao, chao, chao Comenten, dale Me gusta, compartan Con tus amigos Chao, 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 chao Chao, chao, chao ¡Gracias!